Llegó el mes de risa, así que escogimos a un experto. Polar era la opción novia. Para elegir al mejor de los mejores. Polar sabe de risa. Polar cree que esto es más gracioso. De nada. No te pierdas nuestros programas más divertidos. Mes de risa, lunes a la mañana. Polar quiere un latte.